Como si estuvieran de acuerdo, unos carros llevaban las letras del grupo del Golfo, mientras que los de la última tenían la Z como insignia en sus unidades. Panchito tenía la misión de recuperar el sur de Zacatecas de manos de los Zetas, una zona que en su momento había sido controlada por él con el apoyo de su hermano Felipe y con el visto bueno de Iván Caballero el 50, cuando todos pertenecían a la letra. En su tiempo con los Zetas, los hermanos F1 y F2, que han sido vistos como héroes por algunos y por otros más como villanos, aprendieron los gustos de la letra. Los Zetas eran conocidos por sus gustos extravagantes, como estar con diferentes... Compartir a las... Disfrutar de peleas de gallos, un buen whisky y un buen filete. No cualquier filete, sino filete del que la ciencia denomina al individuo que lo consume como un antropófago. En las sombras de la historia de México, yacen narrativas clandestinas. Relatos entrelazados por un oscuro tejido de lealtad, traición y violencia. La mafia mexicana, una entidad oscura y evasiva, ha dejado su marca indeleble en la historia del país. Este relato no busca glorificar ni justificar las acciones criminales. Más bien, pretende explorar los entresijos de un mundo marcado por la desesperación y la codicia, donde la traición acecha en cada esquina y la mala vida mafiosa es la única realidad conocida para muchos de sus involucrados. Antes de que llegara ese fatídico 20 de mayo de 2011, en Fresnillo se esparció la noticia como pólvora. Panchito, el F1, había llegado a Florencia, Zacatecas. Se había establecido con un pequeño grupo de hombres decididos a todo. Entre los nombres y hombres que formaban las filas del grupo de Panchito, se encontraban ex caibiles, ex militares mexicanos, civiles y ex integrantes agraviados por la letra, que buscaban justicia, así como miembros de la banda, los 9 milímetros. Aquel grupo que la autoridad nombró así, debido a que sus acciones las realizaban con armas de 9 milímetros. Fueron ellos, los 9 milímetros, quienes fueron enviados por Panchito a tomar los puntos y casas de los Zetas en la capital y en Guadalupe. Las voces de la calle, las voces de Lampa y del mismo Inframundo, que pueden ser tan precisas como inciertas e inexactas, decían que los 9 milímetros hacían que los Zetas huyeran cada vez que se encontraban. En esos tiempos, los vehículos se marcaban para evitar confusión. Como si estuvieran de acuerdo, unos carros llevaban las letras del grupo del Golfo, mientras que los de la última tenían la Zeta como insignia en sus unidades. Panchito tenía la misión de recuperar el sur de Zacatecas de manos de los Zetas, una zona que en su momento había sido controlada por él, con el apoyo de su hermano Felipe y con el visto bueno de Iván Caballero el 50, cuando todos pertenecían a la letra. En su tiempo con los Zetas, los hermanos F1 y F2, que han sido vistos como héroes por algunos y por otros más como villanos, aprendieron los gustos de la letra. Los Zetas eran conocidos por sus gustos extravagantes, como estar con diferentes datos, compartir a las datos, disfrutar de peleas de gallos, un buen whisky y un buen filete. No cualquier filete, sino filete del que la ciencia denomina al individuo que lo consume como un antropófago. Estos gustos impuestos por los Zetas fueron adoptados por los hermanos Felipe, el F2, y Panchito, el F1. En enero de 2011, Panchito había dado señales a los Zetas de que estaba dispuesto a todo cuando irrumpió con su grupo de 27 hombres en Jalpa, Tabasco y Guanusco. Pero tras meses de preparación y de estudiar los movimientos correctos, ya con un grupo numeroso que rondaba los 70 hombres, después del Día de las Madres de 2011, tomaron Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, una pequeña localidad ubicada a 210 kilómetros al suroeste de la capital, con alrededor de 4.000 habitantes y que además limita con el estado de Jalisco. La toma de Florencia de Benito Juárez era una ofensa y una invitación a los Zetas a enfrentar la situación. Los aliados de Panchito, que eran la familia michoacana y los del Golfo, tuvieron diferencias. Entonces ahora el apoyo era solo del temido comandante hamburguesa de los Golfos. Una semana más tarde de la toma de Florencia, la respuesta de los Zetas no se hizo esperar. ¿Con cuánta gente llegó este canijo de Panchito? Preguntaban los comandantes Zetas de Fresnillo a los capturados del grupo del F1. Entre 60 y 70 hombres era la respuesta de los detenidos. Por lo que, para el viernes 20 de mayo, apenas salía el sol, un numeroso convoy de cerca de 20 camionetas Zetas se dirigió a Florencia de Benito Juárez para expulsar a Panchito y los suyos de una vez por todas. Eran cerca de 150 Zetas, el doble de personas que tenía Panchito, quien a duras penas llegaba a las 70. Por la carretera Tlaltenango, un vehículo grande de la última letra se quedó. No pudo llegar a tiempo al encuentro, algo que lamentarían los Zetas más tarde. Panchito, inspirado en el espíritu combativo de Pancho Villa y en el de su hermano Felipe, que estaba en la jungla de cemento, ya esperaba a la última letra. El F1, con un par de vehículos como compañía, realizó la primera maniobra sorpresiva entre Atolinga y Florencia Zacatecas. El primer intento por detener a la letra tuvo poco éxito, ya que los Zetas, además de camionetas normales, traían vehículos blindados y monstruos al frente que repelían los de Panchito y los suyos. Tras fracasar, comenzó la persecución del convoy Zeta contra el par de vehículos que acompañaban a Panchito. Pero nunca los alcanzaron y cuando el F1 sintió que había perdido al convoy, decidió con su gente meterse en un camino de terracería. A los pocos minutos, los Zetas pasaron a gran velocidad, como alma que lleva el chamuco. Interrumpiendo el paso del convoy para dividir al grupo de los Zetas, estos cayeron en la trampa y la mitad persiguió a Panchito, mientras que el resto siguió su camino a Florencia Zacatecas. A la altura del restaurante Los Candiles, los Zetas, fueron recibidos por los del F1 y los suyos. La última letra había caído en una trampa, en una nueva maniobra sorpresiva planeada por Panchito, el F1. En ese mismo instante, otro grupo de Panchito comenzó la tercera maniobra sorpresiva al primer grupo de los Zetas, al primer convoy que no siguió a Panchito. Eran alrededor de las 9 de la mañana de aquel 20 de mayo de 2011. Y mientras los rugidos resonaban a la entrada y alrededores del pueblo, el desespero y la preocupación de madres y padres se hacía evidente porque minutos antes habían dejado a sus hijos en el kinder y la primaria. Y no pudieron regresar por ellos ante la intensidad del duro encuentro que estaba sucediendo. En la maniobra sorpresiva frente al restaurante Los Candiles, Panchito y los suyos lograron neutralizar a por lo menos 30 personas. Era un duro golpe para los Zetas. En la otra maniobra sorpresiva, otros más fueron neutralizados. De ahí se empezaron a perseguir vehículos por el municipio de Florencia. Los minutos se convirtieron en horas. Los habitantes imploraban la presencia de autoridad, quienes tenían la firme voluntad de no intervenir hasta el final. Aquello fue de película, dicen los vecinos que presenciaron todo. Incluso hay quienes afirman que por las calles de Florencia aún penan las almas de los que fueron neutralizados aquel día. En dirección a la cantina del pueblo, las dobles cabinas y los vehículos blindados de la última letra se toparon de frente con los del F1. Los de Panchito, para hacerle frente a los vehículos blindados, corrieron por el camión recolector de basura del municipio de Florencia. De reversa, se fueron contra los vehículos. Las municiones de los Zetas solo rebotaban en el camión de basura. Durante horas se agarraron y el gobierno nunca llegó. La última letra estaba solicitando apoyo por los radios. Y vehículos desde Jalisco, de la Alianza Resistencia Zetas. Se dirigían al apoyo, pero algunas fueron interceptadas por el gobierno. Al final, dicen los que anduvieron con Panchito, que la última letra se retiró como pudo. Unos a pie, otros robaron ambulancias y vehículos particulares para huir de la escena. Las bajas, de acuerdo al recuento de los rumores, fueron la mitad del convoy de los Zetas. Alrededor de 70. Panchito también tuvo sus pérdidas. Todavía los del bando F1 se dieron el lujo y el tiempo de meter dentro del camión recolector a cerca de 40 Zetas neutralizados. Panchito, el F1, el hijo de la Santa, había demostrado que la última letra no era invencible. El gobierno reportaría más tarde que solamente fueron 10 las víctimas de aquel encuentro. El sueño, la premonición o el viaje astral que había tenido Felipe el F2 desde aquella jungla de cemento donde la supuesta Santa, la chula como ellos le llamaban, le mostraba un campo de lucha y le decía que él y su hermano eran sus protegidos. No era imaginación. Era algo tan real que más tarde fue llamado la batalla de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas. La batalla de sei